Amigos, para la novena competencia de la tarde, es un Made in Claiming de 25 mil dólares para caballos potros de dos años de edad, retirados 5 y 6 de esta competencia. Participan 7 de los 9 inscritos, quedan 94 combinaciones vivas en el Rainbow Six. Muchísima suerte a todos los que están acertados. Quedan dos carreras y solamente 94 tickets. Está dando que hacer el número 3, School Song, Escuela de Música, la traducción en el español, Escuela de Canto, no de Música, de Canto. Ahí está el 4, Papayey, el pupilo de Manuel Medina con Reylu Gutiérrez, un poco indócil Papayey. Va a tratar de cuadrar en este momento. Repito, el pupilo del entrenador venezolano Manuel Medina, el number one, entrenador de Mantel. El long play, así es. Hay problemas allá con el 2, Phil Offers. Se levantó de mano. Entrando el 7, Cool Dixie Man. Dice el Caribe que así le decían a Manuel Medina, long play. Por sus largas conversaciones. Solamente por cuadrar Gator 52, el juez atento. Entrando Gator 52, atención, todos adentro. Segundos apenas. Arrancan los competidores. Mala para el 8, Sheer the Boss tiene problemas y se quedó en el último lugar. Viene el de Manuel Medina, Papayey a tomar el primer puesto. Ataca Phil Offers, se acomode en el segundo por dentro. Ataca Regan Hart, rápidamente viene a buscar la competencia, hace lo propio el 3, School Song. Y por fuera, de viaje, pasa a dominar la competencia. También trata de meterse Gator 52 en la pelea. En el quinto se viene quedando el 7, Cool Dixie Man. En el sexto aparece Phil Offers y se quedó el 8. Sheer the Boss en el último lugar. El 3, School Song está en punta. Ataca Gator 52, está en el segundo, en 23 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Papayey pelea en el tercer lugar con Regan Hart. En el quinto trata de meterse en la pelea otra vez por dentro. Phil Offers junto al número 7, Cool Dixie Man. Y continúa el 8, ya eliminado Sheer the Boss en el último lugar. Por fuera, Gator 52, por dentro aparece School Song. Ataca Regan Hart desde el tercero. Gator 52 pasó a la punta. Ataca ahora Phil Offers por la parte central de la cancha con Papayey. Está en punta Gator 52. Phil Offers por la parte central de la cancha. Viene atropellando, pero ¿qué va? Les va a ganar el 9, el pupilo de Richard Arnold. Ganó el 9 Gator 52. Segundo Phil Offers. Tercero Regan Hart, cuarto para School Song. Quinto Papayey, sexto para el 8, Sheer the Boss. Último para Cool Dixie Man. Gratulando por la parte central de la cancha. Acabar a cabo de la cancha ya que ella utiliza la celui pula del 4, a de la 3 de por 10, eje kann Zuganzan el 10min de las clases y que ella Parcelana 4Gitor finde Disney Man.